Hola mis amigos, les voy a contar una bonita historia de Mineral del Chico Hidalgo. Cuenta la leyenda que hace ya más de 100 años, a mediados del siglo XIX, cuando Mineral del Chico vivía su más importante bonanza minera, esta dice que... Nunca más, se dice, se cuenta que... Las monjas y los frailes vivían en conventos relativamente cerca, y para regresar a otro convento, las monjas y los frailes tenían que pasar por Mineral del Chico. Salían temprano para poder retornar a sus respectivos lugares pardeando el día, eso ocurría año tras año, pero en una oportunidad se les hizo tarde y tuvieron que acampar juntos. Esta travesía se hacía en diciembre, que la temperatura está a menos 10 grados centígrados. Se dice o se cuenta que las monjas y los frailes tenían tanto frío pasado a la medianoche, que se juntaron un poquito y otro muchito, y se cometió algo muy grave, y se hacía en la tierra, pues ellos estaban casados con Dios. Esta palabrita, el mineral del chico, está totalmente prohibida. Después del pecado cometido, empezó a llover bolas de fuego, y comenzó un gran terremoto. Las monjas aterrorizadas corrieron hacia la montaña, y ahí quedaron hasta la fecha, convertidas en grandes monolitos de piedra. Se puede observar dos monjas abrazadas, otra pidiendo perdón de rodillas o haciendo algún sacrificio, y unas manos orando por sus almas, en la cima de dicha montaña. Los frailes se asustaron tanto que corrieron hacia el lado del arenal, cuando iban a mitad del camino, se les vino una de petrificación. Así quedaron como escarmiento, monjas y un mineral del chico, y frailes al lado del arenal. La leyenda sigue contando que, si vas de visita en pareja, tienes que llevar un papel requisitado que diga que estás casado, arrejuntado, o viviendo juntos en amor libre. Si no, terminarán petrificados, como las monjas y los frailes, de ese mítico lugar. ¡Sí! Hola, soy Marel Sosa, por si no me conoces. Ojalá te haya gustado mi aportación. No olvides suscribirte si no lo has hecho, y dejar tu like. Gracias.